Hola muy buen día yo soy Beatriz miren hoy quiero enseñarles una estrategia que es muy fácil muy propia para aquellas personas que se inician que les gusta no complicarse mucho la vida con mucho análisis y que maneja bueno prácticamente tres indicadores y las reglas son muy claras y precisas ¿Cuáles son los indicadores? Bueno como ves las velas Hekinashi, una media móvil y este oscilador que es el CCI pero antes de explicarte en sí cómo funciona la estrategia pues voy a ampliar esta gráfica y voy a enseñarte cómo puedes configurar las velas Hekinashi. Esto para aquellas personas que son muy nuevos, muy nuevas en el uso de la plataforma MetaTrader y bueno no tiene muy claro cómo sacar un gráfico con este tipo de velas. Entonces voy a usar en este momento un gráfico que no tiene las velas como es este el euro dólar y voy a hacer el paso a paso. Entonces miren vamos aquí a indicadores y te vas a personalizados y aquí aparece por defecto Hekinashi, das clic allí. En un principio le vamos a decir aceptar los parámetros tal cual nos los ofrece la plataforma. Bueno a mí me gusta el Hekinashi verlo en fondo negro. Entonces voy a ir a clic derecho, propiedades, voy a decir el fondo que sea negro, primer plano que sea blanco, le digo aceptar y así la podemos ver. Aún falta mucho por configurar estas velas para que nos queden realmente como las Hekinashi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno clic derecho, propiedades y aquí le voy a decir que la barra arriba, bueno sea blanca, le voy a decir que sea blanca, me gusta blanca, barra abajo, bueno pongámosle roja, vela alcista blanca, vela bajista roja, gráfico de líneas le voy a, bueno enseguida te voy a explicar esto, por ahora dejémoslo así, le voy a decir aceptar y mira como queda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno así la puedes dejar y mira que quedan las gráficas muy bien Hekinashi, aunque mira que aquí esta blanca está un poco de rojo y hay algunas que están de igual forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a pasar a gráficos de líneas, le digo aquí en gráficos de líneas y si te das cuenta, mira aquí hay como una lineacita negra, valga la redundancia y es precisamente ese el dibujo de la, pues de la barra de líneas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, propiedades y aquí donde dice gráfico de líneas le vamos a poner none, para que no se me dibuje, le digo aceptar y así queda configurada la gráfica de Hekinashi tal cual la queremos. Bueno, voy a volverme aquí a los gráficos que necesitamos, porque para esta estrategia necesitamos que el gráfico lo podamos ver en un día, o sea un gráfico diario, que también lo podamos ver en 30 minutos y que también lo podamos ver en 5 minutos. El gráfico diario lo dejamos sin ningún otro indicador, así tal cual con las velas Hekinashi. El gráfico de 30 minutos le vamos a agregar una media móvil de 30 periodos. Si le damos clic derecho y vemos que las propiedades es una media móvil de 30, es una media móvil exponencial al cierre y tú le colocas el color que quieras, yo le coloqué este verde. Listo, esto es para el gráfico de 30 minutos. Ahora, para el gráfico de 5 minutos lo que vamos a utilizar es un oscilador. ¿Cuál es este? El CCI lo sacas de acá, das clic en este desplegable y es este, Commodity Channel Index. Si no lo ves listado en esta primera parte, puedes irte a osciladores, porque este es un oscilador y aquí lo ves. Le das clic y lo adjuntas al gráfico tal cual con la configuración que viene por defecto. ¿Qué es esta línea? Es esta línea más 100 y esta es la línea menos 100. Entonces, con estos tres gráficos nos vamos a avanzar para hacer nuestras entradas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a mosaico para que estos gráficos se nos formen en un mosaico. Yo le digo mosaico y bueno, aquí me está tomando cuatro gráficos que entre esos cuatro gráficos me está tomando este del euro dólar. Este yo no lo quiero, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir a minimizar porque no quiero ese gráfico. ¿Qué voy a hacer? Voy a distribuir mejor a mi gusto estos tres gráficos. En este primer recuadro voy a poner el gráfico diario, en esta parte de abajo voy a colocar el de 30 minutos, lo coloco por acá y este de 5 minutos lo voy a ampliar. Lo amplío de esta forma y así me queda listo el gráfico con las tres temporalidades que yo quiero mirar y que me van a permitir mirar y filtrar en qué momento voy a hacer mi entrada. Ahora, ¿cómo vamos a entrar? Muy simple. Lo primero que vas a hacer es fijarte cómo está la vela anterior del gráfico diario. Digamos que hoy es un día donde el mercado está abierto. Obviamente hoy no está abierto porque es un domingo, perdón, hoy es sábado. Pero supongamos que hoy es un lunes, día de mercado, entonces te vas a mirar la última vela como está. Si está blanca en este caso, quiere decir que el mercado está alcista y solo vas a buscar compras. Si esa última vela es roja, vas a buscar solo ventas durante ese día. Entonces vamos a colocar aquí una línea vertical que me señala este último día. Vamos a suponer que hoy es lunes y que el mercado está abierto. Entonces, la última velita, o sea, la anterior al día en que estás, porque obviamente si estás en un día específico, la vela no se ha cerrado. Entonces te fijas en la vela anterior. En este caso es blanca. ¿Qué voy a buscar? Solo compras. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar en el gráfico de 30 minutos. ¿Qué voy a mirar en este gráfico? Que el precio esté por encima de la EMA de 30 periodos. ¿Por qué por encima? Porque estoy buscando compras, entonces todo tiene que ir al unísono con la temporalidad diaria. Bueno, una vez que estos dos filtros han pasado la prueba, es decir, que el gráfico de 30 minutos está en efecto por encima, lo que vamos a buscar en el gráfico de 5 minutos es que el CCI vamos a esperar que cruce de abajo hacia arriba, porque vamos a buscar compras, que sobrepase esta línea del menos 100. Bien, una vez esta línea sobrepase el menos 100 y se forme esa primera vela blanca, entonces podemos hacer nuestra entrada, colocar un stop debajo de ese swing y ya el target, pues tú lo manejas. Ya eso es más subjetivo, depende de cada cual, de los nervios de acero que tengas. Si quieres esperar hasta que la vela cambie de color, pues esperas hasta que la vela cambie de color. Si quieres esperar hasta que te dé un mínimo de ganancia, asegurar esa entrada y de igual forma, de ahí en adelante esperar hasta que la vela cambie de color, pues así lo haces. Si quieres optar por un target fijo, digamos que tú quieres que cada día yo ganarme 50 pips, por decir algo, pues espera a que llegue a tu target. Ya el target es tu decisión, ya tú lo manejas como mejor te convenga a ti. Eso sí, recuerda probar en demo esta estrategia para ver si a ti te resulta factible llevarla a cabo, si te gusta, si te es fácil y bueno. En fin, yo te invito a que le hagas un buen backtesting a la estrategia antes de llevarla a cabo en tu cuenta real. Recuerda que cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo implícito y debes tenerlo en cuenta. Por hoy te dejo, espero que tengas un excelente resto de día y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.